Pequeño, único y maravilloso y lo vasco hecho en barro. Un universo, un mundo entero de pequeños detalles y sorpresas. Diminutas obras artesanales que proyectan una cultura ancestral. Una técnica inigualable, que es moldeado en las manos laboriosas de artesanas y artesanos. Ese es hilo vasco. Ubicado a 54 kilómetros al este de la ciudad de San Salvador, es uno de los centros artesanales cerámicos más antiguos del Salvador y Centroamérica, que data desde los años 1700. Sus pobladores transforman el barro en diferentes piezas artísticas y utilitarias como artículos para la cocina, piezas navideñas, adornos para el hogar y los famosos muñequitos y sorpresas en miniatura, que representan la naturaleza y laboriosidad de nuestro pueblo. Fue un adolescente, María Dominga Herrera, quien con ese toque de creatividad que caracteriza a esta edad, elaboró por primera vez en el año de 1925 un muñeco de pocos milímetros, cambiando con ello la historia de hilo vasco y dando vida al arte miniaturista. En esos años, ella tuvo que dejar de estudiar y desarrolló la técnica miniaturista. Anteriormente, ella hacía nacimientos, reflejaba los oficios cotidianos de los pueblos en figuras, altares, animales domésticos y de nuestra fauna. Dominga Herrera y sus miniaturas son un orgullo para Hilo Vasco. Hoy en día, existe una sala en el Museo de Arte Popular dedicada a esta artesana. El hilo vasco es reconocido a nivel nacional e internacional a través de esta técnica. Así como Dominga, muchas artesanas y artesanos ponen su delicadeza incomparable y su gracia artística en estas minúsculas piezas que se niegan a desaparecer en medio de una sociedad influenciada por nuevos hábitos y costumbres. Hay que resaltar también que las artesanías de barro, además de ser un atractivo cultural y turístico, han llevado a muchos hogares hilovasquenses el sustento diario. El barro, las manos, la creatividad y la tradición son el orgullo de Hilo Vasco. Hoy la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, CONAMIPE, con el apoyo financiero y técnico de la República de China, Taiwán, junto a la comunidad, actores locales y nacionales, retoman este potencial identitario para moldearlo y transformarlo en un municipio próspero, donde su gente valore lo que tiene y sea capaz de generar una mejor calidad de vida. Todo esto ofrece el movimiento Un Pueblo, Un Producto, que es una estrategia de desarrollo económico local que exitosamente han impulsado países asiáticos y ha demostrado que a partir de un recurso propio, que representa orgullo para una comunidad, se puede alcanzar el desarrollo económico y cultural de los pueblos. Este movimiento en Hilo Vasco está generando organización y esperanza en sus habitantes. Yo quisiera que muchos jóvenes de Hilo Vasco vieran en las artesanías una oportunidad para salir adelante. Yo me sumo al rescate de nuestras artesanías en barro y digo no a la delincuencia. Quiero una mejor calidad de vida para mis hijos y para mi pueblo. Me gustaría que los salvadoreños valoraran más este arte. Sería bueno que en otros países admiren todo el trabajo que yo hago. Con el movimiento Un Pueblo y Un Producto, yo espero que mi negocio también se vea beneficiado. Y el mío también. Por estas y otras razones, yo estoy dispuesta a formarme nuevas técnicas que mejoren la miniatura que hago. Muchas son las esperanzas que el movimiento Un Pueblo y Un Producto trae a Hilo Vasco. Está en manos de la comunidad y de todas las salvadoreñas y salvadoreños sumarnos a este gran esfuerzo transformador de Hilo Vasco. Y ser parte de una nueva etapa de la historia de este municipio, que es pequeño, único y maravilloso.